El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el puerto de Yokohama, bajo la luz pálida de la luna llena, el barco a la blanca, con sus velas majestuosas y su casco robusto, se mecía suavemente en las tranquilas aguas del muelle. Era el año 1900, y esta marcación no era sólo un medio de transporte, era el hogar de una tripulación de marineros orientales milenarios, conocidos por su destreza y honor en el arte de la navegación. El capitán Rayo, un hombre de mirada penetrante y sabiduría ancestral, lideraba a su equipo con mano firme y corazón generoso. Junto a él, estaban sus fieles compañeros, Haruto, el navegante con un sentido infalible de la dirección, May, la curandera con conocimientos profundos de medicina tradicional, Takeshi, el carpintero que podía reparar cualquier daño en la nave, y Billy, el joven y enérgico marinero con una debilidad por el saque y el juego. Esa noche, en una taberna cercana al muelle, Billy, bajo la influencia del alcohol, se encontró envuelto en un juego de póker. Las cartas y las apuestas volaban sobre la mesa mientras los fugadores observaban con tensión. Billy, confiado en su suerte, decidió apostar todo lo que tenía. Pero no se detuvo ahí, en un acto de audacia y desesperación, apostó el ala blanca. La mano final fue un desastre. Billy perdió, y con ello, el ala blanca pasó a manos de un misterioso extranjero de mirada astuta y sonrisa cínica. Al regresar al muelle, tambaleándose, Billy informó a sus compañeros sobre su pérdida. El sop y la ira se apoderaron de la tripulación, pero el capitán Rayo, con su característica calma, decidió no castigar a Billy, sino buscar una solución. Debemos recuperar nuestro barco, dijo Rayo con determinación. El ala blanca es más que un barco, es nuestra vida, nuestra historia, nuestro hogar. Pero para recuperarlo, necesitaremos otro barco y emprender un viaje hacia aguas mágicas y oscuras, donde se dice que existen fuerzas que pueden ayudarnos a recuperar lo que es nuestro. La tripulación, aunque abatida, decidió unirse a su capitán en esta nueva misión. Sabían que no sería fácil, pero su espíritu indomable y su unión como familia les darían la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Y así, con el amanecer asomando en el horizonte, la tripulación del ala blanca comenzó a planificar su viaje hacia lo desconocido, con la esperanza y la firme intención de recuperar su querido barco y restaurar su honor. La tripulación del ala blanca no era cualquier grupo de marineros. Eran conocidos en los siete mares como navegantes legendarios, una tripulación cuya habilidad y valentía se había convertido en mito. La construcción del ala blanca fue una hazaña que había capturado la imaginación de generaciones. Hace muchos años, en un pequeño puerto de Japón, el capitán Rayo y sus hombres emprendieron la creación del ala blanca. Utilizaron maderas de los árboles más antiguos y resistentes de los bosques sagrados y emplearon técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación. May, la curandera, realizó rituales para bendecir cada tabla, cada clavo, imbuyendo la nave con protección y fortaleza espiritual. El resultado fue un barco como ningún otro. El ala blanca no solo era hermoso, con sus velas albás como alas desplegadas, sino también increíblemente resistente y ágil. Podía navegar a través de las tormentas más feroces y las corrientes más traicioneras. Bajo el liderazgo del capitán Rayo, la tripulación del ala blanca navegó por rutas desconocidas, descubriendo islas y riquezas que otros solo podían soñar. Historias de sus hazañas se contaban en cada puerto. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos las leyendas del ala blanca, de cómo su tripulación enfrentaba criaturas marinas, engañaba a piratas y encontraba tesoros escondidos. Los piratas del mar, aunque envidiosos de su éxito, no podían evitar respetar a la tripulación. Algunos incluso los tomaban como ejemplo, aspirando a la misma destreza y honor. En una ocasión, el ala blanca se enfrentó al temido pirata Garra Negra. Conocido por su crueldad y su flota imponente, Garra Negra había desafiado a la tripulación del ala blanca, pensando que sería una presa fácil. Sin embargo, subestimó a Rayo y sus hombres. La batalla que siguió se convirtió en leyenda. Con tácticas ingeniosas y un espíritu indomable, la tripulación del ala blanca no solo derrotó a Garra Negra, sino que también se ganó su respeto. Desde ese día, incluso los piratas más temibles pensaban dos veces antes de enfrentarse a ellos. La pérdida del ala blanca en el juego de póker fue un golpe devastador, no solo para la tripulación, sino también para aquellos que conocían su historia. La noticia se extendió rápidamente y muchos se preguntaban cómo respondería el capitán Rayo a esta tragedia. Los ojos del mundo estaban puestos en ellos, esperando el próximo capítulo de su legendaria historia. Rayo, con su determinación inquebrantable, sabía que debían recuperar el ala blanca. No solo por su honor, sino también por aquellos que los miraban como símbolos de esperanza y valentía. El viaje hacia las aguas mágicas y oscuras no sería fácil, pero la tripulación estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que su leyenda aún tenía muchas páginas por escribir. Billy, a pesar de sus problemas con el alcohol, era una figura legendaria entre la tripulación del ala blanca. Desde joven, había mostrado un talento excepcional para la navegación. Nacido en un pequeño pueblo costero, creció entre las olas y las estrellas, aprendiendo los secretos del mar de su abuelo, un viejo marinero que había navegado por todo el mundo. Billy era conocido por su aguda intuición y su capacidad para leer el mar y el cielo como si fueran un libro abierto. Incluso en las tormentas más feroces, cuando las olas se alzaban como montañas y el viento huyaba como un demonio, Billy podía guiar al ala blanca con una precisión asombrosa. Sus compañeros decían que tenía una conexión casi mística con el océano, una habilidad que lo hacía insustituible. Sin embargo, Billy también tenía un demonio propio, el alcohol. Desde joven, había encontrado en la bebida una forma de escapar de las presiones y responsabilidades que su talento le imponía. A menudo, después de una exitosa travesía, se lo podía encontrar en las tabernas del puerto, bebiendo y jugando a las cartas hasta altas horas de la noche. Aunque sus compañeros lo amaban y respetaban, siempre temían que su afición por el alcohol pudiera traer problemas. La creación del ala blanca fue, en gran parte, gracias a Billy. Fue él quien tuvo la visión de un barco que pudiera navegar en cualquier condición, un barco que combinara velocidad, resistencia y belleza. Trabajó incansablemente junto al capitán Rayo y el resto de la tripulación para diseñar y construir la nave. Billy se encargó de los detalles más finos, asegurándose de que cada parte del ala blanca estuviera perfectamente equilibrada y lista para enfrentar cualquier desafío. A pesar de sus problemas personales, Billy se mantuvo fiel a su visión y a su tripulación. Su amor por el mar y su dedicación a su trabajo eran inquebrantables. Cuando el ala blanca finalmente zarpó por primera vez, Billy estaba en el timón, guiando la nave con una mezcla de orgullo y humildad. Su talento y su pasión lo habían convertido en una leyenda y aunque sus compañeros conocían sus debilidades, también sabían que sin Billy, el ala blanca nunca habría sido posible. La pérdida del ala blanca en el juego de póker fue un golpe especialmente duro para Billy. Sabía que su problema con el alcohol había llevado a la tripulación a esta situación desesperada. Aún así, el capitán Rayu y el resto de sus compañeros no lo abandonaron. En lugar de recriminarle, se unieron más que nunca, dispuestos a recuperar lo que era suyo. Billy, profundamente arrepentido, juró que haría todo lo posible para enmendar su error. Sabía que la misión de recuperar el ala blanca no solo era una cuestión de honor, sino también una oportunidad para redimirse. Con su conocimiento incomparable del mar y su espíritu indomable, estaba decidido a guiar a la tripulación hacia las aguas mágicas y oscuras, enfrentando cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Así, con un branovado sentido de propósito, Billy se preparó para el viaje, listo para demostrar que, a pesar de sus fallos, todavía era el legendario marinero que todos conocían y admiraban. La tripulación del ala blanca, ahora a bordo de un viejo pero resistente barco llamado Viento Oriental, había comenzado su viaje hacia las aguas mágicas y oscuras. La misión era clara, encontrar y recuperar el ala blanca. Sin embargo, el camino no estaba exento de peligros y conflictos, tanto internos como externos. A medida que se adentraban en el mar, la tensión entre los marineros empezó a aumentar. Las heridas recientes por la pérdida de su amado barco y la traición no intencional de Billy pesaban sobre todos. Las miradas de reproche, los susurros y los silencios incómodos se hicieron cada vez más frecuentes. Una noche, mientras navegaban bajo un cielo estrellado, la tripulación decidió celebrar una reunión en la cubierta para discutir la próxima fase de su viaje. Fue entonces cuando surgió el conflicto. Takeshi, el carpintero, quien había sido siempre paciente y tranquilo, no pudo contener más su frustración. Billy dijo Takeshi, con su voz temblando de ira contenida, todo esto es por tu culpa. Perdimos nuestro hogar, nuestra fuente de vida, por tu estúpido juego y tu maldito alcoholismo. ¿Cómo puedes siquiera mirar a los ojos al Capitán Rayu después de lo que has hecho? Billy, visiblemente afectado, intentó responder, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que Takeshi tenía razón y el peso de la culpa lo había estado aplastando desde el fatídico día del juego. El Capitán Rayu intervino antes de que la situación se descontrolara. Basta, Takeshi. Todos estamos dolidos, pero culpar a Billy no nos llevará a ningún lado. Necesitamos unirnos ahora más que nunca. Esta misión no es solo para recuperar el ala blanca, sino también para recuperar nuestra unidad como tripulación. Aruto, el navegante, apoyó al Capitán. Rayu tiene razón. Las aguas mágicas y oscuras no son un lugar para divisiones. Si no confiamos unos en otros, estaremos perdidos antes de siquiera empezar. Sin embargo, no todos estaban convencidos. May, la curandera, también intervino, aunque con un tono más conciliador. Entiendo el dolor de Takeshi y sé que Billy se siente terriblemente culpable. Pero hemos enfrentado desafíos antes y hemos salido adelante juntos. Podemos hacerlo de nuevo, pero solo si trabajamos como una familia. El conflicto interno era solo una parte de los problemas. Al adentrarse en las aguas más oscuras, comenzaron a notar signos de peligros inminentes. Extrañas luces en el horizonte, tormentas que surgían de la nada y avistamientos de criaturas marinas que solo existían en las leyendas. Cada día era una prueba de resistencia y valentía. Una noche, mientras navegaban a través de una espesa niebla, el viento oriental fue atacado por un grupo de piratas liderados por el infame Capitán Barba de Fuego. Conocido por su crueldad y astucia, Barba de Fuego había escuchado rumores sobre el viaje de la tripulación y vio una oportunidad para obtener el ala blanca para sí mismo. El ataque fue feroz. Los piratas abordaron el viento oriental con gritos salvajes y espadas desenvainadas. La tripulación de la ala blanca, aunque sorprendida, luchó con valentía. Billy, decidido a redimirse, peleó con una ferocidad que no se le había visto antes. Takeshi, a pesar de su enojo, protegió a sus compañeros con su fuerza y habilidad en el combate. El Capitán Rayu, con su experiencia y liderazgo, dirigió la defensa. Haruto y Mei, usando su conocimiento del barco y el mar, ayudaron a repeler a los atacantes. La batalla fue intensa y caótica, pero finalmente, la tripulación del ala blanca logró expulsar a los piratas, aunque no sin sufrir heridas y daños en su barco. La victoria, aunque costosa, fortaleció la determinación de la tripulación. Habían enfrentado un grave peligro y sobrevivido gracias a su unión y valentía. El conflicto interno había comenzado a sanar, reemplazado por una renovada esperanza y camaradería. Con el viento oriental nuevamente en curso, la tripulación sabía que el viaje hacia las aguas mágicas y oscuras no sería fácil. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y recuperar lo que era suyo por derecho, el ala blanca. Después del feroz enfrentamiento con los piratas de barba de fuego, la tripulación del viento oriental se reunió en la cubierta para discutir su próximo movimiento. El tiempo de actuar había llegado y debían recuperar el ala blanca a cualquier costo. Con el capitán Rayo a la cabeza, comenzaron a trazar un plan que combinaría su astucia marinera con la sabiduría mágica de May. Debemos ser inteligentes y cautelosos, comenzó Rayo, desplegando un mapa detallado del área. El ala blanca está en manos de un hombre astuto y no podemos simplemente abordarlo y esperar salir victoriosos. Necesitamos un plan estratégico y para ello, debemos utilizar todo nuestro conocimiento y habilidades. Haruto, el navegante, señaló en el mapa las posibles rutas y escondites donde podrían encontrar el ala blanca. He escuchado rumores de que el barco ha sido llevado a una bahía oculta, protegida por una cadena de islas y corrientes traicioneras. Solo alguien con un conocimiento profundo del área podría navegar allí sin ser detectado. Y ahí es donde entra Billy, dijo Rayo, mirando a su compañero. Billy, tú conoces estas aguas mejor que nadie. Necesitaremos tu experiencia para guiarnos a través de estos peligros. Billy asintió, sintiéndose más decidido que nunca a redimirse. Haré todo lo que pueda, capitán. No fallaré esta vez. Pero navegar hacia la bahía oculta era solo una parte del plan. May, con su profundo conocimiento de las artes mágicas, comenzó a explicar cómo podrían utilizar hechizos y rituales para asegurar su éxito. La bahía está protegida por más que solo islas y corrientes. Se dice que hay barreras mágicas que repelen a los intrusos. Necesitaremos algo más que astucia y fuerza bruta. May sacó un antiguo pergamino que contenía un conjuro para romper barreras mágicas y proteger a la tripulación de encantamientos dañinos. Realizaremos este ritual en la próxima luna llena. Necesitaremos elementos especiales, polvo de estrellas, una pluma de fénix y agua de un manantial sagrado. Afortunadamente, conozco lugares donde podemos encontrar cada uno de estos elementos. La búsqueda de los elementos mágicos fue una aventura en sí misma. La tripulación, trabajando en equipo, logró obtener el polvo de estrellas de una cueva en una isla cercana, la pluma de fénix de un ave legendaria que habitaba en la cima de una montaña y el agua sagrada de un manantial escondido en el corazón de la selva. Con los elementos reunidos, May dirigió el ritual bajo la luz de la luna llena. La energía mágica llenó el aire mientras recitaba las palabras antiguas, creando un escudo protector alrededor del viento oriental y rompiendo las barreras mágicas que rodeaban la bahía oculta. Ahora estamos listos, dijo Rayo, sintiendo la energía mágica que los envolvía. Aruto, Billy, lleven el viento oriental a través de las corrientes y hacia la bahía. May, mantén el hechizo activo. Takeshi y yo nos prepararemos para abordar el ala blanca. El viento oriental se deslizó silenciosamente a través de las traicioneras aguas, guiado por la destreza de Billy y las indicaciones precisas de Aruto. La bahía oculta se reveló ante ellos y allí, majestuoso e imponente, estaba el ala blanca. Con el escudo mágico protegiéndolos, la tripulación se acercó al ala blanca sin ser detectada. El capitán Rayo lideró el asalto utilizando estrategias que habían perfeccionado durante años de navegación y combate. Takeshi, con su fuerza y habilidad, desactivó las trampas y defensas instaladas por el nuevo dueño del ala blanca. La batalla fue breve pero intensa. Gracias a la preparación y al uso inteligente de la magia, lograron superar a los guardianes del barco. Finalmente, la tripulación del viento oriental, ahora de regreso en su hogar legítimo, alzó las velas del ala blanca una vez más. Mientras navegaban lejos de la bahía oculta, la tripulación celebró su éxito, pero también reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Habían enfrentado sus conflictos internos, desafiado peligros mágicos y demostrado que, unidos, podían superar cualquier obstáculo. El ala blanca estaba de vuelta donde pertenecía y con ella, la promesa de nuevas aventuras en los vastos e inexplorados océanos. Con el ala blanca de nuevo en su poder, la tripulación celebró su victoria mientras navegaban hacia las aguas mágicas, un lugar envuelto en misterio y leyendas. Sin embargo, su travesía hacia lo desconocido estaba lejos de ser sencilla y pronto se encontraron con un nuevo y formidable desafío. Las aguas mágicas eran un lugar de belleza indescriptible. El océano brillaba con tonos iridescentes y criaturas marinas de colores y formas asombrosas nadaban junto al barco. La tripulación, aunque cautelosa, no pudo evitar maravillarse ante el espectáculo que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, sabían que debían mantenerse vigilantes, ya que estas aguas también albergaban peligros ocultos. Una noche, mientras descansaban en la cubierta bajo la luz de una luna llena que iluminaba las aguas con un brillo plateado, una extraña niebla comenzó a envolver el ala blanca. La niebla era espesa y tenía un resplandor etéreo que hacía que la realidad pareciera distorsionada. Capitán, algo no está bien, dijo Aruto, observando como la niebla se cerraba a su alrededor. Esta niebla no es natural. Antes de que Rayu pudiera responder, un fuerte estremecimiento sacudió el barco. Las aguas comenzaron a agitarse y una voz profunda y resonante se alzó desde las profundidades. Intrusos en nuestras aguas sagradas serán juzgados por su osadía. De la niebla emergieron figuras espectrales, guardianes de las aguas mágicas. Eran seres de apariencia humana pero con una translucidez que los hacía parecer espíritus del mar. Sus ojos brillaban con una luz azulada y sus movimientos eran fluidos como el agua. Somos la tripulación del ala blanca, dijo Rayu, tratando de mantener la calma. No venimos con malas intenciones. Solo buscamos pasar a través de estas aguas. Las intenciones no importan, respondió el líder de los guardianes. Han entrado sin permiso y deben enfrentar las consecuencias. Sin previo aviso, los guardianes invocaron cadenas de agua que se materializaron y se enroscaron alrededor de la tripulación. Aunque intentaron resistir, la magia de los guardianes era demasiado poderosa. Uno por uno, fueron arrastrados por la niebla, sintiendo como la realidad a su alrededor se desvanecía. Cuando la niebla finalmente se disipó, la tripulación del ala blanca se encontró en un lugar extraño y deslumbrante. Estaban en una caverna subacuática, iluminada por cristales brillantes incrustados en las paredes. La caverna estaba llena de un resplandor azul que emanaba una sensación de calma, pero también de peligro inminente. ¿Dónde estamos? preguntó May, tratando de desentrañar el origen de la magia que los rodeaba. En el corazón de las aguas mágicas respondió el líder de los guardianes apareciendo ante ellos. Aquí serán juzgados por su intrusión. Los guardianes los llevaron a una cámara más grande donde una figura imponente los esperaba. Era el sumo guardián de las aguas mágicas, un ser antiguo y sabio cuyo cuerpo parecía hecho de agua pura y brillante. Tripulación del ala blanca dijo el sumo guardián con una voz que resonaba como el oleaje del mar. Han mostrado valor y determinación, pero también imprudencia. Sus acciones han perturbado el equilibrio de estas aguas. Rayu dio un paso adelante. No buscamos causar daño. Solo queremos recuperar nuestro barco y continuar nuestro viaje. El sumo guardián los observó en silencio por un momento antes de hablar. Su destino no está en sus manos. Deben demostrar que son dignos de navegar por estas aguas. Enfrentarán tres pruebas que evaluarán su valor, sabiduría y pureza de corazón. La tripulación intercambió miradas de preocupación y determinación. Sabían que su viaje hacia las aguas mágicas los había llevado a una situación de vida o muerte. Pero también sabían que juntos podían superar cualquier desafío. Estamos listos para las pruebas, dijo Billy, sintiendo un renovado sentido de propósito. Así sea, respondió el sumo guardián. Prepárense, porque las pruebas comenzarán al amanecer. Con el destino de la tripulación del ala blanca en manos de los guardianes, sabían que debían demostrar su valía no solo para recuperar su barco, sino también para proteger el equilibrio de las aguas mágicas y continuar su extraordinaria travesía. Al amanecer, la tripulación del ala blanca se preparó para enfrentar las tres pruebas que determinarían su destino. El sumo guardián los observaba con sus ojos de agua brillante, mientras los guardianes espectrales se mantenían a su alrededor, listos para guiarlos. Primera prueba, el coraje, anunció el sumo guardián. Deben atravesar el valle de las sombras, un lugar donde sus mayores miedos tomarán forma. Solo aquellos con corazón valiente podrán avanzar. La tripulación fue llevada a una entrada oscura, donde un viento frío soplaba desde el interior. Rayu, Haruto, Mei, Takeshi y Billy se adentraron en el valle, donde sus peores pesadillas comenzaron a materializarse. Criaturas grotescas y sombras amenazantes los rodeaban, pero con una determinación férrea y un apoyo mutuo, lograron enfrentar sus miedos y avanzar, demostrando su coraje. Segunda prueba, la sabiduría continuó el sumo guardián. Deben resolver el enigma del mar, un acertijo que ha desconcertado a muchos. Solo aquellos con mente aguda podrán encontrar la solución. En una caverna iluminada por cristales, encontraron inscripciones en una lengua antigua. Haruto, con su conocimiento de los mapas y las historias del mar, lideró la resolución del enigma. May, con su sabiduría mágica, ayudó a descifrar los símbolos. Después de horas de análisis y discusión, lograron resolver el acertijo, demostrando su sabiduría. Última prueba, la pureza de corazón, declaró el sumo guardián. Deben cruzar el lago de la verdad, donde sus intenciones serán reveladas. Sólo aquellos con corazones puros podrán llegar al otro lado. El lago de la verdad era un espejo de agua cristalina, reflejando no sólo sus imágenes, sino también sus verdaderas intenciones. A medida que cruzaban, cada miembro de la tripulación fue confrontado por sus propios actos y motivaciones. Billy, atormentado por su culpa, luchaba por mantener su enfoque. Al recordar su amor por el ala blanca y su deseo de redención, encontró la fuerza para avanzar. Sin embargo, al llegar a la orilla, Billy, impulsado por su naturaleza impetuosa, decidió que debía demostrar algo más. No podemos simplemente seguir sus reglas, murmuró, debemos tomar el control de nuestro destino. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Billy se lanzó hacia el sumo guardián, intentando usar la fuerza para imponerse. El ambiente se llenó de tensión cuando los guardianes espectrales se movieron para proteger a su líder. Billy, no, gritó rayo, pero era demasiado tarde. La acción de Billy desencadenó una reacción en cadena. El agua del lago comenzó a agitarse y las criaturas de las profundidades se alzaron, enfurecidas por la interrupción. El sumo guardián, aunque sorprendido, mantuvo su calma. Tus acciones han puesto en peligro a todos, Billy. Debes aprender que la fuerza no es la solución para todo. La tripulación, ahora en una situación desesperada, se unió para calmar las aguas y protegerse mutuamente de las criaturas. May, utilizando sus conocimientos mágicos, lanzó un hechizo para apaciguar a las bestias marinas, mientras Takeshi y Haruto defendían al grupo. Rayu, con una mezcla de ira y compasión, se acercó a Billy. Lo que hiciste fue imprudente, pero aún podemos enmendar esto. Trabajemos juntos. Billy, avergonzado y arrepentido, asintió. Lo siento, capitán. He dejado que mi orgullo me guíe y casi nos cuesta todo. con un esfuerzo conjunto, lograron calmar las aguas y las criaturas, demostrando una vez más su unidad y valor. El sumo guardián, viendo su determinación y arrepentimiento, finalmente habló. Han pasado las pruebas, pero también han mostrado la importancia de la humildad y el trabajo en equipo. Acepto su valía y les concedo el paso por nuestras aguas. La tripulación de la ala blanca, exhausta pero triunfante, agradeció al sumo guardián y a los guardianes espectrales. Sabían que la lección aprendida era invaluable y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Con renovada esperanza y unidad, se prepararon para continuar su viaje, sabiendo que las aguas mágicas habían puesto a prueba no solo su fuerza, sino también su espíritu y su capacidad de trabajar como un verdadero equipo. Con las pruebas superadas y el permiso del sumo guardián concedido, la tripulación del ala blanca se preparaba para continuar su travesía. Sin embargo, la atmósfera en el barco estaba cargada de tensión. Billy, a pesar de su redención parcial, no podía sacudirse la sensación de que algo más debía hacerse para garantizar que no perderían el ala blanca de nuevo. Una noche, mientras los demás descansaban, Billy permanecía en la cubierta, observando el barco que tanto amaba. Las velas sondeaban suavemente bajo la luz de la luna y el sonido del agua contra el casco era un susurro tranquilizador. Pero su mente estaba atormentada por la posibilidad de perderlo todo de nuevo. Decidió actuar. En silencio, comenzó a reunir material inflamable y lo esparció discretamente por el barco. encendió una antorcha, su rostro iluminado por el resplandor del fuego y con un susurro lleno de determinación y tristeza, se preparó para cometer el acto más doloroso de su vida. Lo siento, mis amigos. No dejaré que nadie más tome lo que es nuestro. Justo cuando iba a encender el fuego, Rayo apareció, habiendo sentido la inquietud de Billy. Billy, ¿qué estás haciendo? Capitán, no podemos permitir que nos quiten el ala blanca otra vez. Si no podemos tenerlo, entonces nadie más lo tendrá, respondió Billy con lágrimas en los ojos. Rayo se acercó lentamente, sus ojos reflejando comprensión y dolor. Billy, el ala blanca no es solo este barco. Somos nosotros. Nosotros somos el ala blanca. Billy, paralizado por la realización, bajó la antorcha. El resto de la tripulación, despertada por la conmoción, se reunió en la cubierta. May, Haruto y Takeshi miraban la escena con incredulidad y tristeza. Billy, nuestro barco es un símbolo, dijo May suavemente. Pero lo que realmente importa es nuestra unidad, nuestra amistad y las aventuras que hemos compartido. Haruto asintió. Hemos creado leyendas juntos. El ala blanca vive en cada uno de nosotros, no solo en este barco. Con lágrimas corriendo por su rostro, Billy soltó la antorcha, permitiendo que se extinguiera. La tripulación se acercó y, en un acto de solidaridad, abrazaron a Billy, recordándole que no estaba solo y que su sacrificio no era necesario. Sin embargo, el acto no pasó desapercibido para las aguas mágicas. El sumo guardián apareció una vez más, observando con sus ojos de agua brillantes. Han demostrado una vez más la profundidad de su unión y la verdadera esencia de su espíritu. El ala blanca, como han dicho, no es solo un barco, sino la fuerza que los une. Con un gesto de su mano, el sumo guardián hizo que el barco brillara intensamente por un momento y luego, con una sonrisa sabia, desapareció. La tripulación, sintiendo una nueva energía y propósito, se dio cuenta de que el verdadero poder del ala blanca residía en ellos. Decidieron continuar su viaje, sabiendo que, independientemente de lo que les deparara el futuro, siempre estarían unidos por el vínculo indestructible de su amistad y aventuras compartidas. Así, con el amanecer asomando en el horizonte, zarparon hacia nuevas tierras y mares desconocidos, llevando consigo el espíritu del ala blanca en sus corazones. Sabían que, juntos, podían superar cualquier desafío y que su historia estaba lejos de terminar.